Oye, hablemos de Maxingotzeit, porque este fin de semana la reina de la radio mexicana sale y a través de un comunicado de prensa revela que no dejará el programa de Radio Fórmula. Después de los rumores de que podía su lugar ser ocupado por Marta de Baile, ¿no? Oye, que por cierto, hablando paréntesis antes de esto, ¿te acuerdas lo del escándalo de la semana pasada de Marta de Baile? Lo de las latas, las latas. Con el calcetín. Ajá. Que era un video viejo. Ah, no era nuevo. No, ¿te acuerdas que yo dije, es un video viejo? Dije, ¿por qué la gente se está dando cuenta de esto si esto lo subió hace como dos años? Pues resulta que había un porqué. Esta semana salen a la venta. Su propia marca. ¿En serio? Su propia marca. O sea, ella lo revivió. Ella revivió ese video. Todo el mundo se burló y esta semana salen a la venta los tapalatas. Pero resulta que esa era precisamente la intención. Exacto. Y caímos en la trampa. Caímos en la trampa. Y ganó pues ella. Pues es un genio, ¿no? Es un genio esta mujer. Y luego empezaron las marcas, ¿no? Creo que Corona empezó a sacar también su calcetín ahí como a lo Marta de baile. Es lo que están haciendo las marcas, ¿no? También con Shakira. Casio le sacó jugo hasta más no poder. Se trepan a los escándalos. Sí, pues sí. Si los están mencionando, bueno. Bueno. A los que se vieron lentos fueron los mazapanes. Los de Salma. Ah, los de Salma Haye. Ahí hubieran una campaña. Pues bueno, resulta que Maxine ya a través de un comunicado dijo la opinión pública en las horas recientes han publicado una serie de informaciones falsas e imprecisas sobre el programa de Todo para la Mujer que conduce Maxine Goodside en Grupo Fórmula. En este sentido, informamos es falso este espacio vaya a tener modificación alguna. Es falso que Grupo Fórmula haya encontrado, haya contratado para ese espacio en cualquier otro horario a la conductora Marta de baile. Dejemos en claro que no tenemos cambio alguno de nuestra programación y que la señora Maxine Goodside continuará al frente de Todo para la Mujer como lo ha hecho en los últimos años. El comunicado lo firma Radio Fórmula diciendo que no hay cambio de programación, que Maxine va a continuar, que es una nota completamente falsa y fíjate que hoy en la mañana me puse a ver el programa de Maxine sin Anita, porque ella nomás va a los martes. Mañana. Entonces, ¿qué diferencia de actitud de Maxine cuando no está Ana María? ¿Qué diferencia de vibra en el foro? No está la defensiva. Estaba Marco Antonio Silva, estaba Liz López y estaba Vicky López. Y entonces, una diferencia brutal de cómo se lleva con ellos, cómo les voltea a ver, cómo ríe con ellos. Y los martes que van a María parece un velorio, ¿no? Por las dos partes. Sí.